Sergio Escariolo tendió a Basket Foras en su visita a Madrid después de la disputa del partido de Euroleague que enfrentó al Emporio Armani de Milán y al Real Madrid. El italiano nos habló de los objetivos en su nueva etapa en su país. Sabemos todo perfectamente que estamos en un primer año de un proyecto, es decir, que tenemos mucho trabajo por delante, mucho camino, mucha incorporación. Estar en 2016 y volver a estar en la final de Liga y ojalá en la final de Copa también sería un gran resultado. El Emporio Armani ha incorporado al jugador de los Denver Nuggets, Danilo Gallinari, al menos hasta que se llegue a una resolución del lockout. Escariolo nos da las claves del porqué de este fichaje temporal. Estamos en un grupo de Euroleague tan complicado y tan duro que si estos jugadores nos ayudaran a superar el primer turno ya habrían cumplido con su misión. Es un riesgo de más humildo, repito, en nuestro caso, porque nunca recientemente se pasó de la primera ronda de Euroliga y esa es la ayuda que le pedimos a Danilo, que nos dé, al menos en algún partido. Estamos intentando hacer que estos jugadores no tengan un protagonismo tan absorbente y que los equipos no lleguen a tener una dependencia tan fuerte de ellos como para que cuando se vayan todos nos sintamos huérfanos. El italiano compagina al equipo transalpino con la selección española y con estos, el horizonte está en el próximo verano y los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Un reto, una experiencia casi única para un deportista. Ganar una medalla en los Juegos es muy complicado. Repetir una medalla como este grupo puede conseguir es más complicado aún y sería francamente un resultado tremendo. Sergio Escariolo finalizó sus respuestas sin querer pensar en su futuro más allá de lo que tiene. La NBA ahora mismo no es un objetivo. En este momento estoy encantado con la selección y con el Emporio Armán y de Milán, así que ya tengo bastante.